¿Te estás divirtiendo, Lunita? ¡Ay! ¡Me están llamando! A ver... Hola, Merlina. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás dónde? ¿En el hospital? ¡Ah! ¡Evil! Merlina me está pidiendo ir al hospital. Creo que algo pasó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué? Necesito que vengas porque Xavier y Taylor están discutiendo. No paran de discutir. Porque Xavier me propuso matrimonio luego de que nos enteráramos el género de nuestra bebé. Así que ya me quiero ir y ellos no me escuchan. Así que puedes venir a buscarme, por favor. ¿Qué? ¿Qué te dijeron el género del bebé y no me has dicho nada? ¿En serio, Ariluna? ¿Fue lo único que escuchaste? Bueno, te espero. Ok, te pongo al tanto, Evil. ¿Qué sucede? ¿Por qué están en el hospital? A ver, resulta que fueron a ver cuál era el género del bebé. ¡Y no nos llevaron! ¡Cálmate! Pero lo más increíble que me dijo es que Xavier le propuso matrimonio y Tyler apareció. ¿Qué? ¡Así es! Si quiere que la vaya a buscar porque que no lo soportan que están peleando. Así que yo voy a ir. Quédate con Lunita, por favor, ¿ok? Pero yo quiero ir contigo. No, Evil. Te vas a quedar aquí porque Lunita está desapareciendo mucho. Yo iré y luego te cuento, ¿te parece? ¡Adiós! ¡Lunita! Se fue a chismear ella sola. ¡Aaah! ¡Papi! ¡Ay, Lunita! ¿Y así se los decías últimamente? Por supuesto, las digo todos los días. Y todo es tan muy extraño. Cada vez desaparecen más personas. Sí, me parece tan extraño. Todo el tiempo están desapareciendo personas. Pero, ¿y el supuesto animal que no sé qué? ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Y si es un hombre lobo? ¿Cómo va a ser un hombre lobo? Bueno, si Jax es un vampiro. Ah, bueno, yo creo que es un vampiro. Ay, no entiendo lo que dices, Vi. No creo que sean vampiros de verdad. Entonces James no es un ángel. Ah, bueno, buen punto. Tienes razón. Bueno, no lo sé. ¿Y si es un vampiro? ¿Y si somos como una película de Hollywood? ¿Cómo cuál película? ¿Cómo Crepúsculo? ¡Ay, por favor! ¿Cómo vamos a hacer la película de Crepúsculo? ¿Hombres lobo y vampiros? ¡Ay, podría ser! ¡No lo sé! ¡Imagínate! Bueno, cálmate. No creo que suceda así. Hablando del rey de Roma. ¿Jax? Hola, Vi. Qué bueno que te encontré. Chicos, los dejo. ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí, tengo tarea que hacer. Nos vemos. Ay, ¿qué pasó? ¿La espantaste? No, realmente quiere ir a ver a James. Oh, ¿cómo lo sabes? Digamos que puedo intuirlo. ¿Ah? ¿Puedes leer su mente? Jax, dime la verdad. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué no puedo leer tu mente realmente? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¡Ah! Sigue siendo un vampiro. Ok, ok, ya está bien. No funcionó el cambio en el bosque. Así que sigo siendo vampiro. Y no lo sé, pero puedo leer mentes. ¡Ah! Como en Crepúsculo. ¿En qué? Nada, olvídalo. ¿Entonces no puedes leer mi mente? ¿Hay algo mal conmigo? Te digo que puedo leer mentes y solo te preocupa si hay algo mal contigo. Ay, Vi. De verdad me encantas. ¿Qué? ¿Vas a chupar mi sangre? No, no, cálmate. Aunque sería genial leer la mente de todos. Créeme, no es tan genial. ¿Y ellas quiénes son? ¿Quién? Muy bien, llegamos a la fulana escuela que nos mandaron. ¿Y qué se supone que vamos a buscar? Bueno, yo creería que es un jovencito como de nuestra edad. Tú tienes 120 años y yo 123. Bueno, debe ser algo así. Busquemos. Además, no pienso pasar tanto tiempo aquí. Espérame. Ah, creo que leí su mente. Están buscando un vampiro. Ellas son vampiros, creo. ¡Ah! Ay, no. Vámonos, Jack. Ahora. Sí, será mejor irnos. ¡Ah! Aquí viene de nuevo. Aquí viene de nuevo. Es, es el lobo. Es el lobo. No, es de día. Es de día. Debe ser humano. Ay, no, no, no. No puedo enfrentarme a él. Yo quiero irme a mi casa, por favor. ¿Cómo escapamos de aquí, de ese animal? Ay, foto para el recuerdo. Genial. Quedó perfecta. Men, lina, ya llegué. Ay, genial. Ya quiero irme. No los aguanto a ninguno de los dos. Te apuesto que nos vamos y no se van a dar cuenta. Ay, pero ya sabes el género del bebé. Tengo hambre. Vámonos. Eso es un sí, eso no. Niña, niño, ¿qué significa? Ay, pero qué aburrimiento. Hola, Lunita. ¿Qué haces? ¿Sabes dónde está papi? ¡Oh, mamá, papá! Lunita, ¿por qué no quieres hablar? ¡Mami, papi! No los veo. ¿En dónde están? Oye, ¿quieres jugar conmigo? Estoy muy aburrida. Lunita, estoy hablando contigo. ¡Oh, jugan! Ok, ¿qué te parece si jugamos a las escondidas? Yo cuento y tú desapareces. ¿Te gusta? ¡Oh, desapareces! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Ah! ¿Lunita? ¡Ah! No puede ser. ¡Lunita! ¡Lunita! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Lunita! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Te aparece? ¡Ja! ¿Aparece? ¡Ay, por Dios! Tienes como un superpoder. ¿Acaso mami y papi lo saben? ¿Lunita? ¡No! ¡Mami, papi! ¡Ay, no puede ser! Están aconteciendo demasiadas cosas juntas, Merlina. ¡En serio! Aquí está su orden. ¿Qué es todo lo que va a pedir? Trae cinco combos como este ahora mismo, por favor. Bueno, como usted diga. Merlina, ¿tienes un antojo? Mmm, mmm, delicioso. Creo que no deberías estar comiendo tantas cosas así, comida chatarra. Tu bebé necesita comida saludable. Mmm, mmm, cállate. ¡Ay, no, Merlina! Creo que vas a terminar botando todas esas pizzas. Si no vas a comer, será mejor que te calles, ¿ok? ¡Ay, Merlina, lo lamento tanto! ¡Ay, te lo tengo que sentir! De verdad, no puedes comer así. Cinco pizzas de una sola sentada. ¡Por Dios! Muy bien, este bosque se ve muy cool. ¿Qué debo hacer? Estoy como desesperado. Tengo que contarle a alguien. Y si le cuento a B, pero quizás me critique. Ay, no sé, o llame a la policía o algo. ¿Qué debo hacer? Estoy perdido. ¿Ah? ¿Quién anda ahí? ¡Ay, lo lamento! Lamento mucho interrumpir. Eh, no quería. Oye, tú vas a mi escuela, ¿verdad? Digo, creo que te he visto en la escuela. Ah, sí, soy Tiago. Eh, ¿ya fuiste para ese lado del bosque? ¿Qué? No, no me he movido de aquí. Ese lado del bosque es peligroso, será mejor que no vayas. ¿Ok? ¿Y por qué tú vas a ese lado del bosque? No, solamente vine a advertirte, te vi de lejos, así que... Ah, ya entiendo. ¿Y ahora? ¿Te vas, verdad? Sí, claro, claro. Eh, yo me voy. No voy a ese lado del bosque, no vayas. No iré, voy a sentarme aquí. Claro, no vas a ese lado del bosque. Bueno, ya tengo que irme, adiós. Claro que voy a ir a ese lado del bosque. ¿Qué cree que me va a dejar así con la curiosidad? ¿Qué puede haber aquí de este lado del bosque? No entiendo. Ah, no puede ser. ¿Dónde estará B? ¿Por qué no aparece? Ah, me están buscando. Veo que ya sabes quiénes somos. Al parecer, puedes leer la mente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo saben? ¿Quiénes son ustedes? Discúlpame, no me presenté. Soy Vanessa. Y ella es... Camila. ¿Por qué me están buscando? Ya lo sabes, Jax. Ah, ¿cómo saben mi nombre? Lo sabemos todo. Ah, lo lamento, pero tendrá que ser en otra ocasión. No, no puedo irme con ustedes ahora. ¿Cómo lo sabes? ¿Leíste mi mente? Ay, Camila. Por supuesto que acaba de leer nuestra mente. ¿Qué no lo acaba de decir? Bueno, yo simplemente... Bueno, tienes que venir con nosotras. No puedo. No, no iré. ¿Qué quieren de mí? El jefe quiere verte. ¿El jefe? No entiendo. Verás, pertenecemos a un clan muy grande de vampiros. No puede ser. No soy el único. Somos el clan de vampiros del norte. Nos regimos por normas muy severas en los vampiros. Será mejor que estés al tanto de todo. Ah, tienen razón. Pero no puedo ahora. ¿Dónde está Jax? Ah, ahí está. ¿Qué hace hablando con esas dos chicas tan extrañas? ¿Qué? Ah, Chapeo, ¿por qué no quiere venir con nosotros? La humana, ¿verdad, Jax? No le hagan daño. No me interesa hacerle daño, Jax. Pero no es de vampiros ser amigo de los humanos. Podemos imitarlos como viven, pero no interactuamos con ellos. Habrá una armonía entre especies. Y será mejor respetarla. Anunciaré tu respuesta con mi jefe. Adiós. ¿Qué? Ah, Vanessa. Le gusta llamar la atención. Nos vemos, Jax. ¿Qué querían, Jax? No importa. Siéntate. ¿Tienes hambre? Sí, ya pedí la comida. ¿Quieres comer? No, no tengo tanta hambre. Y se acercaba a la hora de la luna. No, no, no quiero. No, por favor. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, volvió a pasar! ¿Qué? ¿Quién era ahí? Y se acercaba entre los árboles. Otro, otro. ¿Otro lobo? ¡Ok! ¡Alto, alto! ¡Corten el video! Han estado pasando muchas, muchas cosas extrañas en este universo. Así que, si quieres que esta historia continúe, por favor dale like, suscríbete y a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones. ¿Quieres saber qué pasa en el siguiente episodio? Y que sigan los misterios aquí en las historias de Ariluna, Vida de Gemelos, Mi Doble Vida, házmelo saber en los comentarios. Además, quiero mandar unos super saluditos para Susana Ríos. Delgado. Freddy Anes. Saluditos para María Blandón 2483. Vicky Victoria. Saluditos a Reina Mi Bell. Saluditos para Ariana. Mayalina 7. Sara Quintero 22. Y para Damaris. Comenta si quieres seguir viendo más episodios de estos. Nos vemos en un siguiente video, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.